No puedo amarte, pero tampoco puedo olvidarte No puedo amarte, pero tampoco puedo olvidarte Toda la culpa tiene su madre Esa vieja con su comadre Toda la culpa tiene su madre Esa vieja con su comadre Por eso, por eso yo le comproba su bebito Le comproba su bebito a mi soigua Y se lo vamos a dar hoy día Pero quiero que toda mi forma no vaya todo así Pásame el ámbito, pásame el ámbito, pásame el ámbito Pásame el ámbito, pásame el ámbito, pásame el ámbito Yo no quería, yo no quería Que me gustó Y que viva la fuerza No puedo amarte, pero tampoco puedo olvidarte No puedo amarte Chicas, chicas Pero tampoco puedo olvidarte Toda la culpa tiene su madre Chicas, todas cantando Esa... A todo su comadre Fuerte Fuerte Toda la culpa tiene su madre ¡Tángale fuerte! ¡Dándale fuerte! Esa vieja Quieres un huevo Quieres un huevo Quieres un huevo Si... Quieres un huevo ya Tu no puedes llegar Quieres un huevo ya Tu no puedes llegar Quieres un huevo ya Toma tu huevo, toma tu huevo, toma tu huevo, sí, toma tu huevo ya, no lo puedes secar, toma tu huevo ya, no lo puedes secar, toma tu huevo ya. Arriba esas palmas, necesitas las manos arriba, eso, y todos mis armas se daré de la manita, no se un ruido mis armas, todos hacemos un ruido. Un derrota, un derrota, un derrota. Que pide esa rueda, que pide esa rueda. Suéltalo, chilejitos. Mi vecina que está buena, como me la pago en el rito, me voy a dar pues, vecindito, a comer con su hijo. Me voy a dar pues, vecindito, se lo tomo cargarito. Mi vecina que está buena, me llama para comerlo. Me voy a dar pues, vecindito, que no está mi marido. Me voy a dar pues, vecindito. ¿Quieres tu huevo? Arriba. ¿Quieres tu huevo? Arriba. ¿Quieres tu huevo? Sí, quieres tu huevo ya, todo lo puedes negar. ¿Quieres tu huevo ya, todo lo puedes negar. Quieres tu huevo ya. Toma tu huevo. Arriba. Toma tu huevo. Toma tu huevo, sí, toma tu huevo ya, todo lo puedes negar. Toma tu huevo ya, todo lo puedes negar. Toma tu huevo ya, esquina se mueva. Esquina se mueva. Papá no quiero un huevo, cuando tengo hambre, verás. Que si no me lleno, verás. A mí no me gusta para nada. El mejor alimento es el huevo. La chica se muerde. Unー, por ti. Y vamos la senda, senda. Arriba senda. Senda, senda. Senda, senda. Senda, senda. Senda, senda. Senda, senda. Senda, senda. Vamos el ojo. Que huevada. Que huevada, hay que huevada. Que huevada. Así que vuelva, vuelva, vuelva Tres, una por mi palma Y aquí, y aquí, y aquí Muchas gracias, hasta pronto